Hola amigos de YouTube, aquí Merlo en un nuevo video Esta vez traigo un poco Jodida la garganta Pues Voy a estar jugando un poco Al Pokémon Esmeralda Y hablando abajo Como pueden ver son las Casi 8 de la mañana Casi están todos dormidos aquí Es fin de semana Pues nada Solo quería subir un pequeño video al canal Ahorita yo estoy Yendo hacia Ciudad Pérrica Para el primer gimnasio No, pero lo primero Unas plantas de valla Adoro ese sonidito Al recoger las vallas Una planta de pecho es meloc Si, recojo Hola Claro, ¿por qué no? Te voy a romper la madre Oh, ya es nivel 7 No hay pedo el torchito Tomos le parte la madre Lo ven En lo que me baja la defensa Yo lo voy a matar O bueno, a derrotar Porque no lo mato No importa Bájame Que todo mundo va a seguir partiendo la madre Este astro gruñeto Ya estás más que muerto Hija de su pinche madre No, retiro lo dicho Bueno, igual sigue bajando el ataque A ver si es cierto Creo que no debo confiar No me debo confiar de nuevo Esa es la única regla en Pokémon No confiarse No pedo De esto me ya estás muerto Voy a subir un poco el volumen del juego Bueno, mejor no Puede ser que esté muy fuerte Ok Bosque Petalia Da madre No quiero pelear ahorita Con entrenadores Lo peor es que Torchic todavía no tiene ataques Tipo fuego Si no Sería muy sencillo derrotarlo De hecho va a ser sencillo Con estos niveles de Pokémon Pero si me bajan la velocidad Va a ser un gran problema Vamos a cambiar a Ralts Ok Buen nivel Buen nivel No mames Realmente porque quiero evolucionar A ese Raltsacar Debo ir Estoy Haciendo eso Si no ya lo hubiese mandado A la chingada del equipo Ahora sí Ahora sí ya valió madres Este entrenador Se murió No, no quiero cambiar de Pokémon Así está bien Así está bien Tendrá ¿Qué es eso? No sé Pero yo lo quiero Me la voy a jugar Y le voy a hacer otro arañazo Espero que no Espero que no haya un crítico Este Torchic Que bueno que no hizo nada Ningún crítico Ahora es cuando le tiramos La Pokébola Y Kaskun ya está en mi equipo Espero que se pronuncie así su nombre Soy mal pronunciado Los nombres de los Pokémon Chingada madre Con los Pokémon salvajes Antiparálisis No te vayas a caer No mames Ya me iba a caer Pobre Torchic Ya está cansado Por la batalla No, no quiero saber esto Ahora es cuando nos vamos a enfrentar Uno del Team Magma Team Aqua No, no me acuerdo bien No, uno del equipo Aqua Jarabe de Palo ¿Qué es eso? No, en serio Que mierda es Jarabe de Palo Que alguien me explique Por favor Ay, cabrón A nivel 9 Se puede Que el equipo tiene Ay, Dios Ay, Dios Y así fue como derroté Al soldado del equipo Aqua Y gané mucha experiencia Adoro esta canción cuando derrotas a uno del equipo Agua o Magna Bye Tengo una super bola ahora Sí, córrele Ya no quiero más entrenadores Un club de fans En serio Con Pokémon tipo bicho Y se llama Jaime Me recuerda a alguien A una amiga Que le dicen Jaime Qué bellos recuerdos Ah, pero si ayer la vi Y el Nincada fue debilitado Y Torchic sube nivel 11 Va a enviar otro Nincada Puerta Está al mismo nivel Nivel 6 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo siento es que tengo que recoger las vallas Espero que ese sujeto de abajo no sea entrenador Ok, no les Vamos despacito Aquí hay entrenadores ¡Tamadre! Apenas lo digo Me sale uno No, no deberías No, no deberías Puta madre Un Lodas Tipo agua planta No me gruñes Aunque me gruñes Te voy a matar La impresión Torchic ya es nivel 12 Ya no tarda en evolucionar Con Busca Y se debilitó Te dije que no Pero Ay, vas de Tark Ay, no, no me digas que Ay, batalla doble Ay, no Odio las batallas dobles Excepto cuando gano Ahí es cuando me encantan Pokémon muy débiles, ¿no creen? Sí, habla del mío Sí, habla del mío Y se debilitó Y se debilitó Yeah, la buen play subió de nivel No se debilitó No se debilitó No importa Toma, ya está derrotado Y ahora Y world player Niveles 4 Es decir, 5 vamos a curar a los pokémons pues yo creo que por aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado este gameplay random de pokémon esmeralda y ya saben denle like y suscríbanse al final que ya subiré videos más seguido lo prometo adiós